Acá esperando a que la bomba que le puse abajo de la puerta de Sion explote Estoy mirando eh, te puedo matar ahora si quiero ¡Ya sé Sion, loco de mierda! Ah, you alive? You alive? Not for long, not for long Hans, sentí que me mató Hans Oh oh, ahí estaba la bomba ¡Jajaja! ¡Uy, hijo de puta! ¡No! ¡Oh, you dead now! ¡No, no, no, no! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ahí vas a comer! ¡Vas a comer la boca ahora! Sion, funciona Funciona lo que me dijiste ¿Where are you? Funciona lo que me dijiste Sion ¿Funciono bien? Sí, funciona Funciona ¡Oh! A ver que es donde estás Bueno, tenía que probar antes de usarlo en la casa de Samu ¡Jajaja! Che, pará, no explotó tu casa, boludo ¡Explotó la parte delante! ¿Qué? Ah, sí, explotó ¡Explotó la parte delante! ¡Eh, pero es re poquito! ¡Re poquito! Deja de llorar Encima que me rompé ese bloque de abajo mío Casi me muero, ¿sabías? Sí, porque rompiste el bloque mío No se rompió nada, chabón No es nada eso ¡Now you die! Voy a ponerse a entrar en tu casa Voy a ponerse a entrar en tu casa ¡Nyeh! ¡Eh, jeh, 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 jeh! Ya hay que armar tu casa si no haces algo rápido No, tuve más, no hay que empezar otra guerra Hay que tener acceso al server ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Este server ya se fue a la mierda Tenemos todo, entonces es aburrido, chabón Ah, es aburrido, eh ¡Cosferencia! Ya está, si no, ya fue este server, hermano Matemos a Claudio, mejor ¡Eh, pará! ¡Alto daño mete! ¡Jalú! Sí, boludo, es un hacha ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre, choy! ¡Me quedé desde la casa! No, mejor no me planto, me cago a trompadas Tengo unas flechas que lo van en el cuello Sí, Anan, ¿qué pensás de mí? ¡Aaah! ¡Hijo de la puta que le parió! Anan, ¿qué pensás de mi torre, Anan? Esta, la china esta Ajá Mi torre china No sé, supongo que esta bonita Te tiraste desde arriba alguna vez Che, es un hijo de puta este ¿Por qué? Te cagabías, el chabón Te tiraste una flecha y cagaste, chabón Que hijo de puta, chabón La puta, eso ahí tiene un gol ¿Por qué le dicen esto, chabón? ¿Qué tiene? ¡No! Ya fue este server, Sion, ya fue ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Qué carajo! ¡Que no tiene nada de vida! ¡Me cagaste todo! ¡Me cagaste toda la casa! ¡Oh! Ya está, tenés razón Se está puesto el server Sí, ya fue Bueno, vení a matar a Claudio conmigo Ok, ahí voy ¡Qué carajo! Mirá como corre, mirá como corre ¡Dale, Sion, vení! ¡Chabluda! ¡No lo matás! ¡No lo matás! ¡Está riego peste, Claudio, chabón! Casi me rompe todo el escudo ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Concha de la lola! ¡Bien, Claudio! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está riego peste, Claudio! ¡Está riego peste, Claudio! ¡Claudio, hijo de puta! ¡No! ¡Déjame en paz, chabón! ¡Estoy en pelota! ¡Estoy en pelota, literalmente! ¡Estoy en pelota! ¡Estoy en pelota, literalmente! ¡Claudio, no! ¡Dale, por favor! ¡Te lo suplico, Claudio! ¡Claudio, Claudio! ¡Te lo suplico! ¡Te lo... ¡Te lo suplico, boludo! De puta vida, Choy ¡Pensión! ¡Está rotil, tío! ¡Rompé toda la casa! ¡Uy! ¡Qué bonito, Claudio! ¡Quedó lindo! ¡Está rotilando! ¡Claudio! ¡Qué linda casa, boludo! ¡Uh! ¡Acá tenía que poner el TNT! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Decime, decime! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Claudio! ¡Ay, chabón! ¡Uy, boludo! ¡Me voy a matar a todos! ¡No! ¡No digo! ¡No! ¡No, no! ¡No seas mardero! ¡Arre! ¡Que no puedo decir nada! ¡Nooo! ¿Quién me dejó que te bloquee la boca? En ese momento, David sabía... ...que se lo malo. ¡Si, oh! ¡Y te lo malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!